Tengo un invitado especial en mi canal Hola Wikiseba, si no lo conocen, no sé en qué mundo viven ¿Qué estamos haciendo? Bueno, el día de hoy vamos a responder preguntas de ustedes que nos enviaron hace un tiempo sobre astrobiología Perfecto, así que si quieren ver la primera parte de las respuestas Vayan al canal de Wikiseba Y si ustedes vienen desde allá, bienvenidos, que bueno verlos por este canal Vamos a partir con alguna pregunta de acá Pero primero quiero ponerte a prueba con una pregunta personal Ya, adelante Yo no estoy poniendo a prueba en cómo hacer preguntas ¿Qué tan cerca estamos de encontrar vida extraterrestre? En el sistema solar estamos muy cerca Tenemos dos lugares que tienen altas condiciones para tener vida Tenemos Marte y tenemos Europa Y la otra forma es extrasolar Lo que podemos hacer ahí es buscar otros planetas Y si tenemos la posibilidad de detectar sus atmósferas Podemos ver si es que existe el remanente de la vida ¿Cómo y de dónde surgen los meteoritos? Un meteoro es una estrella fugaz Este fenómeno, cuando se consume completamente Se llama meteoro Cuando choca en la tierra, es una piedra que uno puede tomar Se llama meteorito ¿Son rocas que se sueltan con asteroides o son aparte? Nosotros tenemos diferentes rocas en el sistema solar El cinturón de asteroides, la nube de Oort, el cinturón de Kuiper De todas esas rocas, esos asteroides Queda basura en el sistema solar Y eso entra a nuestra atmósfera Cuando estudiamos meteoritos Podemos estudiar cómo era nuestro sistema solar Hace 4.500 millones de años Yo necesito líquido ¿Cuán probable es que exista vida en otro lugar del universo? Como dice el gran Carl Sagan Si es que nosotros fuéramos los únicos organismos vivientes En todo el universo Sería una gran pérdida de espacio El carbono, el oxígeno, el hierro Todo lo que nosotros necesitamos Se crea al interior de las estrellas Y se reparte al universo en explosiones de supernova Los ingredientes básicos de esta receta que llamamos vida Están en todas partes Bueno, está la típica frase de que somos polvos de estrella Pero a eso quiero agregar De que las condiciones primitivas que había en la Tierra Y es muy probable Y muchos biólogos se inclinan por eso Es que la vida se haya generado A través de reacciones químicas de iones Que se fueron juntando Hasta formar moléculas más complejas Y formar vida como tal Lo que se llama aviogénesis Que la vida viene de las cosas que no están vivas Ya, siguiente pregunta ¿Es verdad que hay organismos que sobreviven en el espacio? Bueno, lo normal encontrar en el espacio Son bacterias O incluso microalgas que tienden a ser resistentes Pero lo sorprendente es que encontraron un animal La existencia de los tardígrados El tardígrado es un animal multicelular Es muy, muy pequeño De hecho, si uno lo pudiera ver con sus ojos Es un puntito que se mueve en el agua ¿Cuántas especies han existido desde el origen de la Tierra? Honestamente, no lo sé Tampoco sé si realmente se puede saber algo así Y estamos hablando que cada extinción masiva Quitaba un 80 a un 90 incluso Por ciento de la vida en la Tierra Entonces nosotros venimos Las especies como tal que estamos ahora Venimos de las sobras De las sobras De las sobras De las sobras De los que han sobrevivido Siempre han habido extinciones masivas Salvo nosotros que todavía no nos extinguimos Pero... No, pero estamos en una extinción masiva en este momento La cantidad de especies que se están extinguiendo Nos cataloga como la sexta extinción masiva ¿Y eso es por efecto del ser humano? Claro, antropogénico Nosotros somos la extinción masiva número 6 Y esto lo dejamos hasta aquí Si les gusta que hagamos este tipo de especiales Por favor, déjenlo en los comentarios Y... No sé cómo terminarlo ¿Cómo terminamos esto? Bueno, yo digo Adiós Bukisabian Aquí podríamos decir Adiós Astritos No les tengo nombre todavía Eh... Bueno Solo puedo decir Adiós Chao Ha 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 ha